Santa Claus Santa lo quiere pareja, y que le estorbe mucho menos que se la hagan de tos Pongan atención porque me hice el vacilón, porque va a bailar el panzón Mueve la cintura con mucha sabrosura, baila una hora por semana Y besa la gordura con este rico baile del Santa Claus Un paso para adelante y otro paso para atrás, sume la pancita y vuelve a sacar Brinca la vueltita y vuelve a comenzar, otro paso para adelante y otro paso para atrás Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Abrele la pista y viene bailando el Santa Claus Oh, 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 oh A ver, pongan todos atención Los que tengan camisa de seda, que hagan una rueda Los que traigan cinto piqueado, que se hagan un lado Los que traen botas, que agarren las más buenotas Los que traigan sombrero, que pasen primero Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Oh, 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 oh Háblale la pista y viene bailando el Santa Claus Oh, 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 oh De octubre hasta diciembre la gente se divierte con este baile de Santa Claus Igual que el año pasado, Santa viene pesado y con muchos regalos Tiene cargado y más panzón y viene bailando el baile de Santa Claus Toda la gente espera diciembre y quieren su Navidad Don't worry, be happy, es que ya llegó Santa Claus Y un regalo te va a dar Pero si te portaste mal, un cuerno retorcido te va a dejar Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Oh, 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 oh Háblale la pista y viene bailando el Santa Claus Oh, 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 oh A los niños les encanta el baile del Santa Claus Oh, 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 oh A las mujeres les gusta el baile del barbón Oh, 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 oh A los hombres les gusta el baile del panzón Oh, 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 oh A mi abuelita le encanta este ritmo del Santa Claus Oh, 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 oh Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Oh, 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 oh Ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú me miras de ese modo Que me haces suspirar Cuando estoy entre tus brazos Me siento tan dichoso Por la paz que tú me das Amor Pídeme lo que más quieras Que yo todo te daré Es tan grande mi locura Este amor no tiene duda Y te quiero tanto bien Amor, amor Dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas Y es por ti Qué pena que me da perder mi amor Si, si un día te enamoras De otro amor No quiero ni pensar lo más Yo se, perdona por sentir Seros así, amor Amor, amor Amor, amor Me parece hasta mentira El sentirme tan feliz En mi cuarto hago figuras Con tu cuerpo Con tu pelo Hasta verte otra vez Amor, amor Amor, amor Amor, amor Dependo cada día más de ti Mis sueños Mis sueños tienen alas Mis sueños tienen alas Y es por ti Qué pena que pena que me da Que pena que me da perderte amor Si, dependo cada día más de ti Dependo cada día más de ti Yo soy el padre de todos Aunque no me vean sotana Y tengo muchos amigos Y me persiguen las damas No crean que por mi dinero Porque les quito las ganas La vida vivo arriesgando De la muerte no me escondo Traigo cuatro pistoleros Bien dispuestos Bien dispuestos Para todo No más me cuidan la espalda De frente yo les respondo Van con mis rocas del año Me achacan de traficante No se ponen a pensar Que puedo ser comerciante O a lo mejor mi dinero Me lo gano de cantante Me lo gano de cantante Que se mete conmigo Le puedo quitar el lipo Y las mujeres me gritan No me dejes papacito A nada le tengo miedo Porque soy muy arriesgado No más a Dios lo respeto Por lo mucho que me ha dado Disfruto de lo que tengo Porque siempre he trabajado Yo soy el padre de todos Ni se sientan ofendidos No traten de averiguar Porque soy muy decidido Del que no lo quiera creer Que se la rive conmigo Te puedo comprender Lo sientes igual que yo La gente nos critica por todo No acepta nuestra relación Bella no llores más Olvídate del que dirán Te quiero mucho y tú me quieres Nadie nos podrá separar Algunos viven juntos Por mera coincidencia Pero en su vida no hay respeto No hay amor Hay otros que viven en su mundo De riqueza Se olvidan que lo más importante Es el amor Nos tienen envidia Porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero Porque notamos tanto amor Nos tienen envidia Porque paseamos de la mano Porque siempre nos perdonamos Porque compartimos hasta el dolor Música Música Algunos viven juntos Por mera coincidencia Pero en su vida Pero en su vida no hay respeto Es el amor Es el amor Nos tienen envidia Porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero Porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia Música 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 Cuando me muera Levanten una cruz de marihuana Música Con diez botellas de vino Y cien barajas clavadas Al fin que fue mi destino Andar en las sendas malas Música En mi caja de la fina Mis metrallas de tesoro Música Cosé todito en la vida Joyas, mujeres y oro Yo soy narcotraficante Se la rifa por el polvo Música Sobre mi tumba levanten Una cruz de marihuana Música No quiero llanto Ni rezo Tampoco tierra sagrada Que me entierren en la sierra Con leones De mi manada Música Y ahí le voy compa Música Que esa cruz de marihuana La rieguen Pinos licores Música Música Siete días a la semana Y que me toquen mis zones Con la música norteña Ahí canten mis canciones Música Y que con balas se diga Y que con balas se diga La fama de mi pistola Para gallos en mi tierra La sierra fue nuestra gloria Música Sobre mi tumba levanten Una cruz de marihuana Música No quiero llanto Ni rezo Tampoco tierra sagrada Que me entierren en la sierra Con leones De mi manada Música 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 Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Música Viva México Música Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Música Dos muchachas muy chulas llevaban Coca pura y también marihuana Música Pero se disfrazaron de monjas Pa' poderla llevar a Tijuana Música Los retenes de la carretera A las monjas no las revisaban Música Tal vez era respeto al convento Pero nunca se lo imaginaban Música Que eran dos grandes contrabandistas Música Que en sus barbas Que en sus barbas la droga pasaban Música El agente que estaba de turno En aquella inspección de Nogales Música Por lo visto no era muy creyente Música Y enseguida empezó a preguntarles Que de donde venían y que traiban Dijo el jefe de los federales Música Muy serenas contestan las monjas Vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas que ve usted en la troca Son tecitos y leche de polvo Destinados pa' los huerfanitos Y si usted no lo cree pues ni modo Música Música Dijo el jefe de los federales Voy a hacer el chequeo de rutina Música Yo les pido disculpas hermanitas Pero quiero sacarme la espina Música Yo presiento que la leche en polvo Ya se les convirtió en cocaína Música Con un gesto de burla Y la gente Se arrimó y les dijo a las monjitas Música Yo lo siento por los huerfanitos Ya no van a tomar su lechita Música Ahora díganme como se llaman Si no es mucha molestia hermanitas Música Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Música Y se alzaron el hábito a un tiempo Y sacaron unas metralletas Y mataron a los federales Y se fueron en su camioneta Música En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Y una cosa si les aseguro Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento Música De Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana Música 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 Me anda buscando la ley Por traficante de drogas Música 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 Me anda buscando la ley Por traficante de drogas No niego que las trafico Y las mando a California Tengo socios en Tijuana Y hasta en Finis Arizona Música Música De Apatzingán y Tepeque Buena Vista y la Bucanda De Aquila y Gualcomán Aquililla y Nueva Italia Música Controlo toda la mafia No me ando con mamucadas Música Hay por cuatro caminos Hay por cuatro caminos Donde ponen los retenes Tengo mis pistas privadas Pa' burlarme de los verdes Quieren verme tras las rejas Pero me pelan los dientes Música Música Para meterse a este business Hay que tenerlos grandotes Y los míos son de avestruz Y yo nunca he sido un cobarde Yo nací en tierra caliente Donde todo va tu es grande Música No voy a decir mi nombre Me apodan El Perro Negro Soy de puro Michoacán Soy socio de muchos güeros Tengo gente por Chicago Que también rola dinero Música Para gastarme el dinero Me gusta irme al Parallón Con una vieja a mi lado Tomar vino del mejor Y que me toque un corrido El grupo exterminador Música Donde quiera me paseo Y me amanezco tomando El polvo me quita el sueño Para seguir parrandeando Si me quieren conocer En el aguaje Me ando paseando Me anda buscando la ley Por traficante de drogas Música 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 Bueno ¿Quién habla? Jefe, jefe, soy yo Nos descubrieron la pista secreta Alguien nos puso el dedo Maldita sea Voy para allá A todos A todos esos desgraciados Que no se la van a acabar Sacó una bolsa de polvo Y se dio tres muy a prisa Le sumió tiro a su escuadra Y se pagó la camisa Les dice a sus compañeros Hay problemas en la pista Música Procedente de Colombia Una avioneta llegaba A la sierra sinaloense Donde iba a ser descargada Pero la pista secreta La judicial encontraba Música Ya la estaban descargando Cuando se oye una sirena Los narcos se reportaron Jefe, tenemos problemas El jefe dice Hagan frente Voy para allá No se mueva Música Empezaron los disparos Al llegar la judicial Cayeron Dos traficantes Quedaban Cuatro No más Pero Cuando llega El jefe No quedó Ni un federal Música Señor, aquí está la carga Dijeron los colombianos Entreguernos Entreguernos el dinero Porque ya nos retiramos Pues que Tengan muy buen viaje Al infierno Los mandaron Música No era judicial Eran pajaros rabones Se disfrazaron de leyes Como en varias ocasiones Como en varias ocasiones Junto con los colombianos Hacían sus operaciones Música El hombre se carcajeaba Y besaba los paquetes Que malcito me agarraron No saben con quien se meten Si no es por el percaso No hubiera salvado el flete Música 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 Música